¡Gente! ¡Literal! No se puede estar en la calle Aquí en España hace un calor que te mueres Un calor que te mueres O grabas por la noche O los vídeos no salen Pero bueno, hoy vamos a traer un vídeo de Xenoverse Que os va a gustar ¡Hola gente! Bienvenidos al canal Bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2 Durante 2016 Hasta 2020 Hemos subido contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el otro día me fijé en una cosa muy importante Y es que Esto que vais a ver en el vídeo Es el Time Patroller que sale en todos los vídeos de los DLCs Se puede crear y nosotros No lo tenemos, no lo tenemos disponible Entonces, en este vídeo os voy a enseñar A crear a vuestro Time Patroller Como el del anuncio de Bandai Namco Y vamos a intentar darle un nombre Y vamos a intentar que ese personaje ¿Vale? Sea Pues bueno, pues un personaje digno ¿No? En este vídeo Y en este canal Antes de nada deciros que Tenéis mi Twitch Mi Instagram A ver si llegamos a los 10.000 Para el reto del deslizar hacia arriba Y mi Facebook Gaming Sobre todo Twitch Porque el 22 de Julio Bandai hará un evento En el cual puede presentar el Xenoverse 3 O puede presentar muchas cosas Ese evento Lo daremos en Twitch Y lo publicaremos en Instagram O sea, si me seguís en Instagram Y me seguís en Twitch El día 22 de Julio 23 Hora Española A la 1 de la mañana Podremos ver ese evento Y podremos ver Qué novedades va a presentar Nanko Bandai Sobre Dragon Ball Y otros juegos El evento se va a llamar Play Anime ¿Vale? Ayer subí un vídeo sobre ello Para que lo vieseis Bien Vamos a crear a nuestro Time Patroller Lo primero que tenemos que hacer Es crear un personaje Yo obviamente voy a crear Un Saiyan Y vamos con el aspecto ¿Vale? El aspecto de este personaje La verdad es que es un personaje Que es muy flaquito Y de altura No es que tenga mucha altura ¿Vale? Yo el personaje lo pondría Más o menos así La altura sí que corre un poco A vuestro Entendimiento ¿Vale? No es un personaje Es un personaje Yo le voy a dar esta altura ¿Vale? Aunque no es un personaje Que sea muy muy alto Le podéis poner esta altura Esta no ¿Vale? Podéis poner esta o esta Yo de hecho le voy a poner esta Mira Vamos con la cabeza La cabeza es muy importante ¿Vale? Es muy importante Que os fijéis en los rasgos faciales ¿Vale? Entonces El pelo que tiene el Time Patroller Es exactamente Podéis seguir este tutorial ¿Vale? Es exactamente A ver Este ¿Vale? Este es el pelo que tiene el Time Patroller Los ojos que tiene Son estos ¿Vale? Estos son los ojos que tiene el Time Patroller Las pupilas El tipo de pupilas que tiene son estas Efectivamente Y la nariz es Yo diría que es La nariz Si no es esta Si no es esta Es parecida Hay que tener un poquito de cuidado con esto Porque se nos puede pasar, ¿eh? No Esta no es Esta no es Esta no es Esta no es Vamos a quedarnos con esta Porque es la que más se parece ¿Vale? La boca y mandíbula Boca y mandíbula Que tiene el El Time Patroller Es esta ¿Vale? Podemos ponerle esta Claro, es que Esta es la que tiene Esta es la que tiene Exactamente Perfecto Y las orejas Os las puedo dejar a vuestro gusto Yo le voy a poner las orejas chiquititas Gracias por seguirme en Twitch Voy a poner las orejas chiquititas Porque Como ya os digo Las orejas No se van a ver ¿Vale? Para este personaje Yo ¿Qué queréis que os diga? Lo podéis poner así de grande Se va a hacer más delgadito ¿Vale? Yo lo voy a hacer así A mí me gusta tenerlo así El Time Patroller ¿Vale? Tono de la piel Tiene un tono de piel Un poquito rosado ¿Vale? Si queréis modificar Los colores de la piel Los tonos Aquí podéis ponerle el tono Que queráis ¿Vale? De piel Podéis poner el tono Que os dé la gana Yo voy a poner el tono Por defecto Que es el que a mí Personalmente Me gusta Y el que creo que tiene El personaje ¿Vale? Voy a ponerle este tono De ningún tipo de problema ¿Vale? El pelo Sí que es muy importante Tiene un pelo Un color moradito Así De este estilo ¿Vale? Recordad que no va a ser Un pelo exacto ¿Vale? Estos colores de pelo No casan mucho Con el personaje Yo se lo suelo poner Un poquito más oscuro ¿Vale? Y que es verdad Que puede que sea Es que yo creo Que el color de pelo Es este ¿Vale? Estoy entre este Y este Yo diría que es este El color de pelo Yo diría que es este Yo diría que es este Tengo que ver varias imágenes ¿Vale? Porque lo estoy haciendo En directo con ustedes Yo diría que es más Es este Perfecto 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 Este es el color de pelo El color de ojos Muy importante ¿Vale? Muy importante Aunque para mí No lo es mucho Porque el color de ojos No lo vamos a ver mucho Pero yo tengo entendido Que el color de ojos ¿Vale? Es algo así ¿Vale? Algo así Es el color de ojos Del Tempatroller ¿Vale? Yo le voy a poner Este color de ojos A ver que os parece El atuendo Nos da igual ¿Vale? Porque el atuendo Lo vamos a cambiar Y ya tenemos Nuestro Tempatroller Creado Nuestro Tempatroller De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? El original Yo le voy a poner Yo le voy a poner Obviamente Esta voz Y le voy a poner Bandai Bandai Si tenéis cualquier sugerencia Podéis darle al botón de like En este vídeo Eh... Y podéis por supuesto Eh... Dar cualquier consejo ¿Vale? Así se va a quedar Bandai Nanko Y ahora vamos a ir A lo que viene siendo El mundo ¿Vale? El mundo Donde nos van a... Donde vamos a terminar De personalizar Este personaje ¿Vale? Porque tenemos bastantes Opciones de personalización Eso sí Muy importante gente Le tenéis que dar Al botón de like Tenéis que suscribiros Al canal Si no lo estáis Y darle al botón de like A una velocidad Pasmosa Porque esto promete Y este vídeo Creo que es muy especial Como ya sabéis El DLC 11 Está por venir El evento de Bandai Está por venir Y hay muchísimas cosas Por enseñar En Dragon Ball Y que la verdad Van a ser Muy buenas Y muy productivas ¿No? Esto lo vamos a pasar Porque esto ya lo hemos visto Varias veces Vamos directamente A la personalización De nuestro personaje ¿Vale? La chaqueta que tiene Es una chaqueta especial De los Time Patrolers No todo el mundo La va a tener Esa chaqueta ¿Vale? Yo por suerte Sí que la tengo ¿Vale? Pero que sepáis Que la chaqueta Es una chaqueta De los Time Patrolers No sé si me he hecho Un terrícola o un Saiyan Creo que me he hecho Un terrícola Creo que me he equivocado Y me he hecho un terrícola Pero bueno No pasa nada Para que veáis Bandai Nanko El personaje Para que lo podáis disfrutar Pues bueno Pues vais a tener Un personaje en el canal Que se llama Bandai Nanko Y con esta a lo mejor Hacemos los showcase De los DLCs Y esas cositas ¿Vale? Lo tengo que subir de nivel Tengo que hacer muchas cosas Con él Pero este personaje Va a ser muy importante A la hora de Enseñar DLCs Y enseñar cositas Y creo que si sale Un Xenoverse 3 Bandai Nanko Va a ser el personaje principal Para enseñar Las cosas ¿No? Bien Pues vamos a intentar crear El Time Patrolers Time Patrolers Para ello vamos a tener que entrar En el menú ¿Vale? Y ojo con la ropa La ropa la tenéis que tener ¿Vale? La ropa la tenéis que tener Las imágenes las habréis visto Al principio del vídeo ¿Vale? La ropa tiene que ser acertada No hace falta que la ropa Sea exacta ¿Vale? Podemos cambiar trajes Del Time Patrolers O lo que sea No hace falta que sea exacta Pero si Que vamos a intentar Que sea La ropa Más precisa posible ¿Vale? La ropa más precisa posible ¿Vale gente? Esto muy importante Muy muy importante Vamos ahora a entrar en el menú Y os voy a decir La ropa que tiene que tener El personaje Vosotros podéis hacer Vuestro Time Patrolers Y me lo podéis enviar Por Twitter Solo tenéis que seguirme Está en la descripción O en Instagram Pero yo recomiendo mejor Twitter Que es donde más estoy Activo En Instagram solo es para poner Alguna Alguna historia o algo Bien Eh Personalización del personaje Vamos allá ¿Vale? Vamos a la personalización Del personaje De nuestro Time Patrolora Lo que vamos a hacer Va a ser irnos a equipo Y vamos con el atuendo De arriba ¿Vale? El atuendo de arriba Es muy sencillo Es este ¿Vale? El traje del patrullero del tiempo Este es Con estos colores Con estos Con esta gama de color Es más Le podéis poner más blanco El traje si queréis Está de color gris Pero se lo podéis poner Más blanco si queréis Yo se lo voy a dejar gris ¿Vale? Atuendo inferior Ahora vamos al atuendo inferior De De manos Yo no le voy a poner nada ¿Vale? Nada De pies Si que es verdad Que Los pies que tiene el personaje Son unas botas Marrones Bueno primero vamos a ir a los pantalones ¿Vale? Los pantalones son muy sencillos Es un pantalón que está rasgado Este es Perfecto Es este pantalón Y el color del pantalón ¿Vale? Va a ser muy claro ¿Vale? Perfecto Yo diría incluso Que es este el color Sí Es este Perfecto 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 Vale De aquí no se ve nada más Mierda Me he equivocado Me he equivocado Perfecto Las manos ya están Vamos a los pies Los pies es lo más difícil ¿Eh? Porque hay que encontrar Las suelas de los zapatos A ver si las encontramos Todos son cosas personalizables Nadie se ha parado A crear nuestro time de patorora Y la verdad Es que Queda muy bonito El time de patorora Así Vamos a ver si tenemos Los accesorios Necesarios Vale Las botas Creo que las he encontrado Creo que las he encontrado Las botas No son estas No son estas No son estas A ver Venga por favor Dime Dime que tengo las botas Dime que tengo las botas Bro Dime que tengo las botas Bro Debería de tenerlas ¿Eh? Dime que tengo las botas Bro Que no le ponemos estas Pero bueno Bueno estas podrían ir bien ¿Eh? Podrían ir bien Pero no son A ver Ojo la gente Me está siguiendo en Twitch A ver Estas no son Vamos a mirar Vamos a mirar las botas Que corresponden A ver Yo diría que son estas ¿No? Las del rey ox Yo diría que son Las del rey ox Yo diría que son Las del rey ox Pero vamos a mirar Aún así vamos a mirar Vale a ver No No son las del rey ox Son estas Son estas Estas son blancas Esto es marrón Perfecto ¿Qué marrón? Pues yo diría que este Vale y esto Es más marrón todavía Perfecto Esto es así Perfecto Esto es así Gente Pues yo creo que El tampe patorona Lo tengo Lo único que tenéis que tener en cuenta aquí Es que el rastreador Es el de tagoma Creo recordar Creo que recordar Que es el de tagoma A ver si me sale Como rastreador de tagoma A ver 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 Que tengo un montón De accesorios Yo estoy haciendo El tampe patroller A ver si tenemos aquí El rastreador de tagoma Debería de tenerlo Porque lo he tenido Muchas veces O sea es decir A no ser que lo estoy utilizando Otro personaje Ay me falta El rastreador de tagoma No mames No puede ser No puede ser Que me falta El rastreador de tagoma No puede ser gente No Algún personaje Lo debe de tener Algún personaje Lo debe de tener O me lo he pasado Que también puede ser Es que me falta El rastreador que yo os digo El de tagoma Pues me lo he pasado Que a veces me lo paso No no lo tengo No lo tengo Lo voy a buscar en la tienda Y si no está en la tienda Que sepáis que ya tenemos El tampe patorora Vale Como estáis viendo Ya tenemos el tampe patorora Creo que me he hecho Un humano Ay pues no se donde se consigue El rastreador Es lo unico que me queda El rastreador Lo unico que me queda Gente es el rastreador El rastreador es lo unico Que me queda Pero bueno Tenéis aquí al personaje De bandai nanko Para que lo disfrutéis Vamos a ver si tenemos El rastreador de tagoma En algún personaje Vale Este es el personaje Que tenéis De Dragon Ball Xenoverse 2 Espero que os guste El vídeo Vale Lo unico que os faltaría Por poner es el rastreador De tagoma Que es el que tiene Toda la lente Vale Voy a ver si tengo Algún personaje por aquí Y si no voy a entrar Con mi personaje Para ver lo del rastreador De tagoma Este no lo tiene Este no lo tiene Este no lo tiene Este no lo tiene Vale pues por algún sitio Por algún sitio Me lo he dejado El rastreador Por algún sitio Me lo he dejado Voy a ir un momento A la sala Vale Para intentar buscar El rastreador de tagoma Que no me acuerdo Donde se conseguía El rastreador de tagoma Pero en algún sitio Debe de estar Teniendo esto Ya tendrías Vuestro personaje Bandai Vuestro personaje Bandai Ya lo tendríais disponible En Dragon Ball Xenoverse 2 Ya podríais hacer showcase Ya podríais utilizar El personaje que Bandai utiliza Para sus reviews De videojuegos Y de cositas Vale Para el DLC Para lo que sea Nosotros Este personaje Lo vamos a subir en directo En Twitch Así que recomiendo Que me sigáis Recomiendo que le deis Al botón de like Y recomiendo que Me sigáis Porque este personaje Como ya digo Lo vamos a subir Y le vamos a dar Bastante caña ¿Vale? Nosotros vamos a mirar ahora Si tenemos el rastreador de tagoma aquí En los comentarios Me podéis poner Cómo se consigue Porque no me acuerdo Es raro, eh Es raro que no lo tenga Es raro que no lo tenga No sé si se me habrá borrado O algo Voy a mirar aquí Si está aquí el rastreador de tagoma Y si no lo intentaré conseguir En una misión secundaria Y a correr Si no en una misión secundaria Vale Dime que está aquí Dame, dame No, no está aquí No está aquí Pues tengo que buscar el rastreador de tagoma No sé dónde está No sé dónde está Pero lo tengo que buscar No pasa nada, gente Lo voy a intentar encontrar Voy a intentar buscarlo Porque no lo tengo por aquí Personalización A ver Aquí no me sale tampoco, ¿no? Aquí no me sale tampoco Aquí tampoco me sale Digo, a ver si es que lo va El Saiyan lo tiene Pero Pero el otro no No, pues decidme Dónde se consigue el rastreador de tagoma Porque lo necesito Lo necesito para el vídeo Aquí empiezan los rastreadores Vale, pues Es lo único que me faltaría ¿Vale? De Bandai Namco Del personaje Chicos, espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un siguiente vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima, Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!